De mañana La pregunta básicamente es acerca de lo que escribiste ayer en las redes sociales, donde tú planteas que el presidente Leónel Fernández tiene opción de volver a ser candidato para las elecciones de mayo venidero. Explícanos eso. Bueno, mira, hice un trabajo ayer sobre ese sentido y le titulé los juristas del tercer rayo, que eran aquellos juristas que se dedicaron a justificar todo lo que Hitler quería hacer. E inclusive le dijeron que el holocausto está bien legalmente. Dele para adelante. Entonces yo me puse a reflexionar sobre si estos juristas que aconsejan al gobierno y al PLD, diciéndole que el presidente Fernández está imposibilitado para presentarse como candidato. Y eso es una interpretación errática, confusa y torcionadora de la ley. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández, el Trump-Juguimo aplica para precandidato. ¿Qué significa eso? La precandidatura es un espacio interno dentro de los partidos donde se busca ganar a lo interno de dicho partido. Supongamos que a lo interno de dicho partido una persona cualquiera sea suspendida o expulsada en ese evento, en un evento electoral determinado no puede irse a otro partido. Ahí está prohibido. Pero en el caso de Fernández no ha pasado eso. ¿Por qué él puede ser candidato? Porque él no fue candidato. O sea, él tiene la categoría, tuvo la categoría de precandidato. Ahora, él puede ser candidato porque el ser candidato implica y significa buscar un puesto electivo a través de las elecciones generales y populares. Y deberá estar inscrito en la Junta Central Electoral. De manera que los conceptos precandidato y candidato no son los mismos y difieren en su contenido. Si usted fue precandidato en un evento electoral y lo expulsa, no puede ser en ese mismo elemento precandidato. Ahí sí se aplica el Trump-Juguimo. Ahora, en el caso del presidente Fernández, él no ha sido candidato para un evento determinado. Por lo tanto, está libre de presentarse como la categoría de candidato. Por otro lado, el Trump-Juguismo es un concepto electoral que está siendo revisado en el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el Trump-Juguimo viola derechos fundamentales de la persona. ¿Cuál es el derecho? Libertad de expresión y difusión, como la Corte Constitucional de Colombia, como lo ha dicho la Corte Constitucional Española. Además, viola otro derecho, el derecho a participar, el derecho a asociarse, que son derechos fundamentales con rangos constitucionales y rangos convencionales. Por lo tanto, el Trump-Juguimo es una figura que está siendo muy cuestionada, muy revisada. Además, es un concepto que realmente yo conozco que no es pacífico y es un poco conflictivo. De manera que el presidente sí puede ser candidato, porque no aspira a una precandidatura ahora. Bien. Fulvio Oreña te va a hablar, John. En caso de que eso se lleve al Tribunal Constitucional, toda esa presión de todos los demás candidatos, habilitan a uno o le quitan a uno o lo van a quitar a todos. ¿Cuál sería el escenario entonces a trabajar en el Tribunal Constitucional? Bueno, habría que verse cada caso en concreto. Por ejemplo, es que vuelvo y les reitero, si usted fue precandidato, el Trump-Juguimo lo que le dice, usted no puede volver a ser precandidato en el mismo evento electoral. Pero es que una cosa es ser precandidato y otra cosa es ser precandidato. El concepto, el Trump-Juguimo realmente también tiene un déficit conceptual, está mal redatado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona que ha sido precandidato, bueno, ya fue precandidato en un evento electoral, pero nada le impide que sea candidato. La precandidatura, reitero, es para la precampaña. La candidatura es para las elecciones generales. Y el presidente Fernández no ha sido candidato de ningún partido para las elecciones. De hecho, ni siquiera está inscrito, que debe de estar inscrito en la Junta. Entonces, mire, con estas contradicciones y toda la confusión que genera este principio, hay otro principio que se llama el principio de interpretación a favor de él, que siempre se va a interpretar a favor de que los derechos se expresen y no se limiten. Así es. Una pregunta, licenciado. Te va a hablar ya en la antigua, John. Sí, me escucha. En este caso de que entonces todos los precandidatos o aspirantes a candidaturas que pierdan en una agrupación política, pierden y entonces tienen el derecho de irse a otra. ¿Qué sentido entonces tendría realizar una primaria dentro de una precampaña? Mira, tienen derecho a irse a otro partido por otro derecho, el derecho a participar. Mira qué es lo que sucede con el concepto del transfugismo. Mira, el transfugismo, nosotros tenemos dos tipos de transfugismo, el transfugismo electoral y el transfugismo post-electoral. La ley de partidos políticos rige para la precampaña, rige para los partidos internos, para regularizar, controlar y vigilar los eventos de la democracia interna de los partidos políticos. La ley electoral, la ley electoral, la ley electoral, la ley electoral rige ya para las elecciones generales. Allí es para controlar, vigilar, organizar y formar bien los colegios electorales, las mesas electorales, para determinar los quienes van a ser los titulares de los cargos públicos, de los cargos estatales. De manera que son escenarios distintos. Yo fui precandidato, me rige la ley del partido político. Yo soy candidato, me rige la ley 15-19 de asuntos electorales. El escenario de asuntos electorales para las elecciones todavía no ha empezado ni siquiera a desarrollarse, porque ni siquiera ningún candidato está inscrito en la Junta Central Electoral. No sé si me da algún poco de... Sí, 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 correctamente. Va a hablar Francis Rodríguez, John. Buenos días, John. Buenos días, Francis. He visto que dos ilustres constitucionalistas dominicanos son los que han salido a advertir en favor de que el gobierno establezca quizás un plan estratégico. Pero veo que han hecho una especie de periplo por la distinta... Y hoy se encuentran algunos en otros medios. ¿Qué pasa con esto de decir que no puede presentarse Lionel Fernández en esta etapa? Si... Mira... Ajá. Bueno, no sé si terminaste o... Sí, sí, también. Sí. Es que nunca terminé. Bueno, mira, lo que pasa es que son posiciones políticas. Son... Qué estúpido. Son intereses en juego y cada quien va a pronunciar lo que entienda a su favor, a sus intereses. Exacto. Pedirle al gobierno, ¿qué puede hacer el gobierno? Esto es un asunto jurídico. Esto es un asunto de interpretación constitucional, de interpretación legal. Y que evidentemente, probablemente y casi seguro, que lo van a llevar a los espacios jurisdiccionales para que allí se tome una decisión definitiva. Lo que yo estoy diciendo no es una verdad absoluta. Yo estoy haciendo una aproximación a una interpretación que yo entiendo justificada en derecho, pero tampoco implica la verdad absoluta. La de ellos, la de la otra parte, que entiende la parte contraria a lo que yo expreso, y otros juristas que coinciden conmigo, o yo coincido con otros juristas, no significa una verdad absoluta. Lo que hay que esperar y ver qué dice las altas cortes. Pero te adelanto que ya hay una alta corte que definió qué es un precandidato. El Tribunal Superior Electoral hizo una sentencia recientemente y dijo que un precandidato es aquel que participa en la contienda interna de un partido, agrupación o movimiento político para obtener una victoria a lo interno de dicho partido. Licenciado, usted ha establecido que ya para la candidatura, la ley que rige es la ley del régimen electoral, que es la ley 15-19. Entonces, en su artículo 134 establece, sobre el transfugismo en las candidaturas, dice las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, y quiero hacer énfasis en eso, nominadas para ser postuladas por un partido o agrupación, dice no podrán ser postuladas por ningún otro en el mismo proceso electoral. ¿Pudieras arrojar luz sobre ese artículo de manera específica? Mire, usted lo acaba de leer. Ese artículo dice para aquellos candidatos que van a ser nominados. ¿Ante quién van a ser nominados? Deben de ser presentados e inscritos ante la Junta Central Electoral. Yo le pregunto a usted y a todos ustedes, ¿hay algún candidato que fue nominado por algún partido ante la Junta Central Electoral? No, no. No. Claro que no, no se ha llegado a ese proceso todavía. Todavía, no se ha llegado a esa etapa. Claro. Nominados. Exactamente, señor. Por tanto, está libre. Cualquier diputado o legislador podría redefinirse su situación a su favor. Sí. Bueno, gracias, mi querido hermano John Garrido, por tu intervención, la interpretación que nos acaba de dar y la luz que arroja a este tema de mucha actualidad en este momento. El tema de si puede o no puede el amigo Leónel Fernández ser candidato. De mañana.